o se es pachuco moda facas que una canales pues aquí su amigo pachuco trans otro vídeo rapidito esto se trata sobre ese shader super negro super black y pues bueno lógicamente tienen que tener estas pasas en la caja diminuta de pasas y llevársela al orador como yo lo acabo de hacer junto con 25 motas de luz y pues bueno para convertirlas en pasas ascendentes y como pueden ver yo andaba buscando si me iban a dar un juez para eso pero no simplemente después hay que llevársela a esa bala de la vanguardia de los titanes y pues bueno nada más hay que ir a recoger varias cositas y el país para acá en la torre y pues bueno aquí está vamos derecho a dónde está esa bala otros confunden a shakes con esa bala pero bueno aquí está esa bala vanguardia de los titanes ahí no está la mesa y pues bueno le vamos a tomar este que es dulces salados creo es si dulces salados y de ahí vamos a ir con el criptar que el cual escriptar que nos va a dar también otra cosa y aquí está chicle al lado al lado y al chicle al lado y pues bueno del criptar que nos vamos a ir a manda holiday aquí está la cual es la contra master y pues bueno nos dieron unas remedio simbiote y de ahí vamos a ir con kate que es el cazador de la vanguardia y pues aquí está y ya nos va a dar un dulce deschocolatado de esto ya deschocolatado y de ahí por último con el mismo en la cual nos va a dar esta bolsita de chucherías y la vamos a abrir el cual pues bueno asegúrense nada más de tener espacio para sus seres ya que a mí se me clichó cuando lo hice porque no no tenía yo hay un chingo de espacio no tenía espacio más bien y se me clichó pero ya después reinicie de escena y salió otra vez así que no se preocupen por eso traten de hacer espacio en hacerle como yo y pues bueno yo aquí lo andaba buscando dije que pedo no mames y pues bueno ese es el paso simple hay uno por aquí otro distraído que está me ha preguntado a pesar de que hay muchos vídeos sobre este asunto así que pues bueno dije de chinguesumay vamos a hacer uno yo también así que espero les haya servido canales espero les haya ayudado ya saben su amigo pachuco va así mal falles